Bueno pues os presentamos nuestra familia Galaxy Player, es mucho más que un reproductor. Aquí como tal como lo estáis viendo, simularía lo que es una mini tableta. Quizás sería la denominación más perfecta para este tipo de dispositivos. No es un aparato de música, no es un aparato de vídeo, no es un aparato de foto, es muchísimo más. Aparato multimedia, con plataforma Android, como vais a ver a continuación. Multitud de aplicaciones de descarga, la inmensa mayoría gratuitas, pero va mucho más lejos. Aplicaciones como control de dispositivos remotos, como podría ser el caso de un televisor. Dispositivo Wi-Fi, Bluetooth, USB. Y en este caso, como estáis viendo por ejemplo, nos hemos conectado a tiempo real a un televisor de la barca. Podemos hacer control remoto en cualquier momento, manejando cualquier funcionalidad de nuestro dispositivo externo, bien sea un televisor, un Blu-ray, etc. No solo tiene este tipo de aplicaciones, sino que podríamos disfrutar de aplicaciones, tanto de juegos, vídeos, temas de fabricación, texto en cuanto a periódicos, tele a la carta, descarga de música, cualquier aplicación dentro del mercado Android. Quizá lo más significativo serían las aplicaciones de Google, puesto que nos permiten tanto la búsqueda por voz de destino, como el mapeado, como GPS en navegación. Tenemos GPS integrado, solo que no funcionaría vía tarifa de datos de 3G. Sería a través de tarifa Wi-Fi, con lo cual podemos descargarnos toda la cartografía existente con previo en una fase inicial. Me vas a dar ya el vídeo así de natural mientras me grabas. Y a partir de aquí, pues bueno, con toda la cartografía podríamos navegar en función del destino que hayamos elegido. Así como funcionaría. Pantalla de 5 pulgadas, ultra brillante, procesador de 1 GHz, 60 horas de autonomía en música, 8 horas en vídeo, redes sociales, Facebook, Twitter, Google Talk, videoconferencia por Skype. Podemos hacer una llamada a tiempo real, si queréis, con el televisor, para que veáis la diversión que puede crear en la familia. Vamos a hacer una videoconferencia. Vamos a llamar. O videollamar, en función de la aplicación que tengáis. Veis como nos está cogiendo la llamada. Vamos a aceptarle. Y esto que estoy haciendo con el televisor lo podríamos hacer igualmente. Con un teléfono móvil o saludemos a la aplicación. Finalizamos la llamada. Y no nos olvidamos de sus prestaciones como vídeo, música, en alta definición. Ahí tenéis un poco, un ejemplo de cómo sería el reproductor de vídeo. Es un vídeo MKV, por ejemplo, en HD, para que veáis la calidad del vídeo. Podríamos incluso hacer una cosa muy práctica, que es no solo tener conectividad inalámbrica Wi-Fi, USB o Bluetooth, sino DLNA. A nivel comercial la marca lo llama Allsher, que es una designación de todo compartido, que no es otra cosa que poder coger, por ejemplo, un vídeo, una foto o una canción y pasarla inalámbricamente a un dispositivo compatible DLNA. En el caso que estamos haciendo todo el rato, es un televisor de la marca. En este caso podemos decidir coger un vídeo, compartirlo. Me pide las opciones de compartir por Allsher o protocolo DLNA y directamente me encontraría el dispositivo a quien quiero compartir y visualizaríamos externamente lo mismo. En definitiva, multimedia de alta gama, mercado Android, un procesador muy rápido. Estamos hablando de un producto de 259€ en 4 pulgadas y 299€ en 5 pulgadas. Práctico, portátil, ligero, Samsung.